Un ticket de vuelta Un pobre pasaje que dejaste por ahí tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que lo cure miseria y me muera cada día más Mal acostumbrado me dejó tu amor Mal acostumbrado con amor me dejé Alma en pena que mi cuerpo la condena De no podería vivir sin ti Mal acostumbrado me dejó tu amor Mal acostumbrado con amor me dejé Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Es que ya no sé vivir sin ti Vivir sin ti Ha-ha Hey, hey But you're there ¿Qué? ¿Qué? Mi amiga la tristeza La que sabe más de mí No para de decir Solo a mí Que ríe y que me olvide Que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito nada más Un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que lo cure en mis heridas Y me muera cada día más Mal acostumbrado Me dejó tu amor Mal acostumbrado Tu amor me dejó Alma en pena Mi cuerpo la condena De no poder ya vivir sin ti Mal acostumbrado Me dejó tu amor Mal acostumbrado Tu amor me dejó Y hoy me ciegas Me persigues y me encierro Es que ya no sé vivir sin ti Es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado Me dejó tu amor Mal acostumbrado Tu amor me dejó Alma en pena Que mi cuerpo la condena De no poder ya vivir sin ti Te llaman Te llaman Te llaman De no poder ya vivir sin ti Te llaman De no poder ya vivir sin ti Suele el amor